La tarde en el Coliseum arrancaba con esta afirmación de Quique Pina, presidente del Granada. Y para seguir en primera solo les vale eso, ganar. Y para ganar, acaba de depositar toda su confianza en él. José Ramón Sandoval, que afronta el primero de los cuatro partidos para los que ha sido contratado, sin dudar en el milagro de la permanencia. Si lo cogí es porque esta plantilla la creo capacitada para ello por su calidad y sobre todo porque detrás hay una ciudad que creo que no nos va a dejar caernos. Y poco va a tardar en comprobarlo. No son muchos, cierto, pero se van a dejar la garganta y lo que no es la garganta, para demostrar su fe inquebrantable en el equipo. Entre todos, él, que es muy de... ¡Venga, luchamos para ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nos queda una bala! ¡Vamos por ella! Y a su lado, ellas, que son más de otras cosas. Con laurel de los ajitos, pero sobre todo, de su virgen del Sacromonte. ¿Qué penalti a favor del Granada? Pues ahí están ellas recitando el rosario de principio a fin. Y parece que le surte efecto porque... Aunque su sufrimiento no ha hecho más que empezar. También el suyo, que advierte. Pero volvamos a ellas, que entre uis, ais, besos y por favores, ven como el cetáfra empata. La banda Sandoval también sufre, tanto, que acaba recurriendo a la ayuda divina. Pero ese trabajo es mejor dejárselo a las expertas. Por favor, virgencita, ilumínanos hasta la victoria. Y por fin sus plegarias se hacen realidad. Esta es mi virgen de la luz, dice. Toma, toma y toma. Por delante, media hora de puro sufrimiento. En la grada y en el banquillo. Está acabado, repite una y otra vez Sandoval. ¡Vamos, vamos, por Dios! Pero todavía quedan varios minutos en los que Kala y Piti apenas pueden contenerse. Por fin, pueden celebrar la deseada victoria. Una victoria que les devuelve la esperanza. Y todo en el día en el que Sandoval volvía a sentirse entrenador. Visiblemente emocionado, abrazaba a sus hijas. Consciente de que todavía le quedan tres finales en las que solo les vale ganar. ¡Sandoval por el Córdoba! ¡Sandoval por el Córdoba!